Y yo sé que es tarde para yo comunicarme Pero no pierdo las esperanzas mamacita de abrazarte Baby, oh, oh, oh ¿Dónde? Dame una señal mamita Solo dime dónde, dónde te escondes Mamita no quiero nada Si no es contigo, regresa te lo pido Para yo hablarte al oído Decirte lo que yo te admiro Si no es contigo, regresa te lo pido Para besarte en solita Mami, yo solo es oído ¿Dónde? Dame una señal mamita Solo dime dónde, dónde te escondes Mamita no quiero nada Si no es contigo Si no es contigo, va contigo Ya se cansó, mi pobre corazón Mamita se enfató Y de espera por tu amor Y ha creado confusión Mami, ¿dónde? No sé si estás sola Mamita regresa a aquellas horas Esta ausencia a mí me descontrola Y es tanta tensión que me sofoca Y yo, dime dónde, dame una señal mamita Solo dime dónde, dónde te escondes Mamita no quiero nada Si no es contigo, regresa te lo pido Para yo hablarte al oído Decirte lo que yo te admiro Si no es contigo, regresa te lo pido Para yo hablarte al oído Decirte lo que yo te admiro Si tú supieras el dolor que está causando La ausencia que me está matando Si tú supieras el amor que yo te traigo Mamá, dime algo, ándale Mamá, dale Sácame de dudas Mamá, ¿dónde te encuentras? Preciosura Mami, yo te extraño Y no es locura Que tú no sabes cuánto me mandé en procura Te extraño toda Todita, toda Si tú me quieres Porque tú me ignoras Y en tu carita Pienso en todas horas Ven, dime algo Sé buena persona Santo de amor Y a ver por ti le pido Que a ti te busque Y te atraiga conmigo Y yo no entiendo En qué he fallado Y yo no entiendo Estábamos enamorados Y yo sé que es tarde Para yo comunicarme Pero no pierdo las esperanzas Mamacita de abrazarte Baby, oh ¿Dónde? Dame una señal Mamita Solo dime ¿Dónde? ¿Dónde te escondes? Mamita no quiero nada Si no es contigo Regresa, te lo pido Para yo hablarte al oído Te hiciste lo que yo te admiro Si no es contigo Regresa, te lo pido Para vencerte todita Mami, yo solo eso pido Lo bonito Lo bonito Villete boys Lalo Tónic Veterano Music Studios ¿Qué más? Esperamos Know Gracias por ver el video.